Saludos, desde las delicias del Chef Santi y con sabor a Guantánamo, nos acompaña hoy Suanet, una joven con una carrera en avance dentro del programa musical cubano y Guantánamo. Suanet, bienvenida a compartir con nosotros. Muchas gracias. Suanet, cuéntanos, ¿cómo llegas a la música? Bueno, yo estoy en la música desde los cuatro años. Es algo que viene ya dentro de mi pasión. Comencé a los cuatro años en el coro con la maestra Antonia Luisa Cabal Tuzzi, muy conocida aquí en nuestra nación y a nivel internacional. Ya luego pasé a ser parte del coro Minivoces de la directora Alida Isis Rebe. Y mucho después entro a la Escuela de Arte en la especialidad de flauta. Bueno, entonces ya es como que toda mi vida, estos 15 años de carrera artística, ha sido para la música. Es mi pasión. Es tu pasión y sabemos que las disfrutas mucho. ¿Dónde las personas pueden disfrutar de tu música en estos momentos? Bueno, actualmente no tengo ningún espacio fijo aquí en la provincia, pero me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como Suanet Music, Facebook como Suanet Rebe y YouTube como Suanet Music. Sí, ahí pueden descargarse mis temas, mis publicaciones, todo y pueden encontrar la música que hago. ¿Qué géneros prefieres, Suanet? Prefiero los géneros afroamericanos, jazz, blues, pero también me encanta escuchar mi música cubana, la salsa, el bolero y los géneros urbanos, dancehall, trap, estos géneros me encantan. Entonces, ¿qué tema nos vas a regalar hoy? Bueno, les voy a regalar un tema de mi autoría que se llama Llévate tus palabras. Es un tema muy especial entre mis composiciones, entonces quisiera que lo disfruten tanto como lo hice yo cuando lo compuse. Cuando te fuiste sin decir adiós, tú te llevaste mi corazón y me dejaste con mucho dolor. Y ahora tengo que olvidarte, sí, y ahora no puedo perdonarte, no. Llévate tus palabras, sí, y ahora no puedo perdonarte, sí, y ahora no puedo perdonarte, sí, y ahora no puedo perdonarte. Sí, que todas son falsas, guarda la fiel en tu alma, sí, y ahora no puedo perdonarte, sí, y ahora no puedo perdonarte. Sí, que aquí te hacen falta, yo estaré enamorada de ti, pero no voy a sufrir. No voy a sufrir, no voy a sufrir. No, no, no. Cada segundo de tanta ilusión, te los llevaste sin pensar en mi amor. Y ahora tengo que olvidarte, sí, y ahora no puedo perdonarte, sí, y ahora no puedo perdonarte, sí, y llévate tus palabras. Sí, que todas son falsas, guarda la fiel en tu alma. Sí, que a ti te hacen falta, yo estaré enamorada de ti, pero no voy a sufrir. No, 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 no voy a sufrir. Yeah, 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 yeah. Muchísimas gracias, Soane, por compartir con nosotros con Sabor a Guantánamo. Es un placer estar aquí en las delicias del Chef Santi. Es de corazón para el mundo entero. Usted recuerda mantenerse fiel a las delicias del Chef Santi. Suscríbete y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!